Ciudadano, en Querétaro no podemos permitir actos de corrupción, y mucho menos en cuestiones de salud. Te platico, el secretario de Salud en el gobierno del estado de Querétaro, Priista, cotizó unas camillas que costaban 43 mil 452 pesos, y el gobierno Priista compró y permitió comprar camillas chinas, unas obviamente de menor calidad, a las estipuladas al precio de 43 mil 452 pesos. Las chinas que se entregaron fueron valuadas en 9 mil 600 pesos. La adquisición de esas camillas provocó un daño al erario por 2.5 millones de pesos. Lo que podemos hacer con 2.5 millones de pesos, con 2.5 millones de pesos podemos atender a nuestros enfermos, podemos comprar medicinas, podemos atender con gente con problemas de cáncer, problemas renales, problemas de diabetes, problemas de hipertensión, pero no, ¿qué sucedió con este fraude al erario de 2.5 millones de pesos? Absolutamente nada. El secretario de Salud en el gobierno del estado de Querétaro sigue caminando impunemente por las calles de Querétaro. Eso lastima y eso ofende. José Calzada Rovirosa, en un escenario como este hace 6 años, se comprometió con los queretanos a construir 3 hospitales. En el gobierno priista no se ha construido uno solo. En Querétaro existe la Ciudad de la Salud y de las 100 hectáreas destinadas para la Ciudad de la Salud, el gobierno priista únicamente destinó para el Instituto Mexicano del Seguro Social 3 hectáreas. Que nos digan, por favor, qué van a hacer con las siguientes 97 hectáreas. Quiero poner un ejemplo de lo que hace el gobierno priista. Esta es la atención que da el gobierno priista. Gente en el Instituto Mexicano del Seguro Social, tendida en el suelo. Atendidos en la recepción de un hospital. Formados, cual si fuéramos reces los ciudadanos. O en su caso, como este señor, atendidos en el suelo. Eso la sere lastima. A diferencia de mis compañeros candidatos, yo sí uso el Seguro Social. Yo voy al Seguro Social. Yo me he formado a las 5 de la mañana y atendido hasta las 11 de la mañana en la forma tan despreciable en la que nos atienden. Por favor, que no vengan a burlarse de los queretanos.